Tú fuiste la culpable que este amor se acabará Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está enfera Por tu nombre no llora Y por qué nuevamente le cantamos al amor Para llegar a tu corazón mi amor Por tu nombre no llora Chiquitita Te dejo ahora, mi maleta está afuera Yo voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Porque un nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabará Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Te dejo ahora, mi maleta está enferma Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por tu nombre no llora Por tu nombre no llora Y por qué dicen que los hombres no lloran Por un mal amor Por una mujer traicionura Y baila, baila, baila Te dejo ahora, mi maleta está afuera Yo voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Porque un nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Fuiste la culpable que este amor se acabará Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Yo te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Y nos vamos como siempre Imponiendo estilo y cumbia sabrosora Le requirmo con sabor Le cantamos al amor Y arriba, arriba, arriba los corazones ¡Vamos! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina